¡Suscríbete al canal! ¡Espera! Lo hacen todas las noches ¡Sam! ¿Qué es eso? ¡Por allá! No me gusta cuando me dice que ahí vienen, sargento ¡Me asusta! Todo está bien, Sam No te preocupes ¿Puedo decírselo? Sí, los dos se quitan ya de la ventana Ya pasaron más de diez minutos Sargento Jave Dice Jane que ya todo está bien ¡Vamos! ¡Todo está bien! Jane ¿Pueden venir? ¡Lo presiento! Nadie los ha visto, Sam Vamos a comer No debemos llegar tarde otra vez Duérmete mi niño Duérmete mi amor La comida estará pronto lista Deja aquí a tu bebé Ya conoce las normas Cuando termines volverás con él ¡No toque a mi bebé! ¡No vuelva jamás a tocar a mi bebé! Está bien No volveré a tocar a tu bebé Así será mejor Usted sabe lo que le pasaría ¡La mataría! ¡Se lo juro! ¿Listo para comer? Ya estoy listo El doctor Stephen me obliga a tomar la sopa ¿Sabe cuánta sopa he tomado? Adivine No sé, Sam Jane ¿Cuándo pondremos mi barquito en el agua? Sam Voy a decirte algo Hemos sido amigos por mucho tiempo Pero ahora voy a tener que irme Debo decirte adiós ¿Adiós? ¿Quiere decir que va a dejarme? ¿No podremos jugar? Lo siento Voy a extrañarte, Sam Pero ya no aguanto todo esto Ya sé que no puedes entender Cuando estés listo Ve a comer Te alcanzaré más tarde Tengo que hablar con el doctor Stephen Jennifer Jennifer John se va a ir ¿Me ayudarás a poner el barco en el agua? Te aseguro que Jane no se despedirá de ti Te lo apuesto Niña Niñita Tan linda ¿Qué haces aquí? ¡Dámela! ¡Vete de aquí! ¡Danny! ¡No toques! ¡No toques a mí, bebé! ¡Déjame sola! ¡Vete de aquí! ¡Te mataré! ¡Te mataré! ¡Danny! ¡Te mataré! ¡Vete de aquí! ¡Déjame sola! ¡Danny! 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 ¡Se llevó a mi bebé! ¡Se llevó a mi bebé! ¡Se llevó a mi bebé! Use el hacha, juez Escúcheme, juez Use el hacha ¡Vamos, juez! ¡Use el hacha! ¡Úsela! ¡Otra vez, juez! ¡Otra vez! ¡Así es, juez! ¡Dale! ¡Dale más duro! ¡Dale! ¡Una! ¡Y otra! ¡Y otra vez! ¡Y otra vez! Doctor Stephen, tengo que hablar ¿Qué pasa, Jane? Lo está haciendo muy bien el día de hoy Puede usted ver como con cada golpe que da, va liberando sus conflictos Eso le ayuda a que reaccionen las células de su cerebro ¡Dale, juez! Doctor Stephen ¿Sí? Doctor, he tomado una decisión acerca de todo esto Ya, ya no lo soporto más Harriet volvió a amenazarme hoy Me voy Usted dijo que llegaría una persona para ayudar No puedo aceptar su decisión, Jane Usted es una profesional No permitiré que se vaya ¡Suéltela, Jane! ¡Suéltela! ¡Suéltela! ¡Déjela! Dios mío ¿Cómo sucedió? ¡Largo de aquí! ¡Juez! ¡Juez! Tranquilo Toma el hacha, Sam Vamos a caminar a la casa Calmadamente, tranquilo Vamos, juez ¡Lo mire al doctor! Yo lo ayudaré Vamos, tranquilo Con calma, vamos Muy bien Dentro de la casa Yo estoy con usted Muy bien, juez Sam Pon el hacha en el suelo Sam Sam Sam, escúchame De ahora en adelante Yo me encargaré de la familia Yo cuidaré De Cameron Y Jane Y todos los demás ¿Me entiendes? Pero Jane se va a ir Oh Oh, está bien Escúchame Regresaré en un momento Para decirte lo que haremos Con el doctor ¿Me entendiste? Allá voy, juez Muy bien Entra a la casa No llores, bebé Debes tener hambre Te daré el biberón Aquí está tú ¡Dani! ¡Mi bebé! ¡Dani! ¡Mi bebé! ¡Dani! 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 ¡Dani, mi bebé! ¡Quiero mi bebé! ¡Dani, qué le has hecho a mi bebé! ¿Qué pasa? ¿Qué te sucede? ¿Qué le ha hecho a mi pobrecito bebé? ¡No, nada! ¡Usted tomó a mi bebé! ¡No! ¡Usted te trajo a mi bebé! ¡No! ¡Oh, oh, oh! 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 No vean en el sótano. No vean en el sótano. ¿Dr. Stevens? ¿Estás esperando? No, acabo de llegar. No la vi. Yo quería... Oye, doctora Masters. Geraldine Masters, ¿le puedo ayudar en algo? Bueno, tal vez el doctor Stevens olvidó mencionar mi llegada. Lo siento, soy Charlotte Bale. Graduada en psiquiatría terapéutica. ¿Bale? Sí, se supone que debo instalarme hoy y comenzar mañana mismo a trabajar con el doctor Stevens. Bueno, será mejor que pasemos a mi oficina, por aquí. Siéntese. Bien. ¿Podría repetirme quién es y qué es lo que hace aquí exactamente? Doctora Masters, siento mucho que no haya sido informada de mi llegada. El doctor Stevens me contrató hace como una semana. Sí. Sí, y fue el día 20. Yo había oído de los métodos psiquiátricos del doctor Stevens y lo llamé para una entrevista. A él le gustó mi práctica y mis estudios y dijo que necesitaba personal calificado para ayudarlo. Me preguntó si podía comenzar la siguiente semana, que es hoy. No, no. Espere un momento, señorita Bale. Primero que nada, yo no estaba informada de que fuera a venir. Y en segunda, estoy segura de que el doctor Stevens me hubiera comunicado si hubiera decidido contratarla. Doctora Masters, puedo asegurarle que no hay ningún error. Tal vez solo fue un olvido del doctor. Parece no entender, señorita Bale. El doctor Stevens no hubiera olvidado decírmelo. No algo tan importante como aumentar el personal habiendo solo tres personas. Normalmente habiendo tres de nosotros. Doctora, sería mejor que fuera a hablar con el doctor Stevens directamente. Señorita Bale. Tengo algo muy desagradable que decirle. Sucedió una tragedia y hemos perdido al doctor Stevens. Fue atacado salvajemente por uno de los pacientes y murió poco tiempo después. Por lo que, por lo que podrá ver, no es momento para discutir esto. Por supuesto, usted comprenderá que las cosas cambian con su muerte. Naturalmente yo me he quedado a cargo de todo. Y ya que no estaba yo enterada de su llegada, no creo que tenga ninguna obligación de cumplir con lo que le haya prometido. No ahora. Verá, yo... Estoy cambiando ciertas formas administrativas y... Lo que haya pensado el doctor Stevens puede que no coincida con mis planes, por ahora. No puedo creer que el doctor Stevens esté muerto. Tenemos que aceptarlo, señorita Bale. Y no creo que usted pueda hacernos útil ahora. Doctora Masters, yo dejé un magnífico trabajo para venir aquí. Ellos querían que me quedara, pero yo lo dejé. ¿De qué lugar está hablando? Del Hospital General de Greenport. Yo era supervisora de la sección de psiquiatría... ¿Habló el doctor Stevens con su supervisor de su contrato? Estoy segura de que lo hizo. Además, yo les enseñé esta carta del doctor Stevens aceptándome. ¿Entonces ellos supieron que vendría? Por supuesto. ¿Tiene usted algún lugar a donde ir, señorita Bale? Sinceramente no. A menos que me aceptaran nuevamente en el hospital. Yo creo que podría decirles lo que sucedió aquí... ...acerca del doctor Stevens. Y de usted. Tal vez ellos quisieran reconsiderar el caso y... Señorita Bale. Realmente es difícil la decisión que debo tomar. Ha habido reacciones en los pacientes. El doctor Stevens confiaba en ellos. Los trataba como si fuera su padre. Por lo tanto ha sido como la muerte de un familiar. Ahora mi trabajo es reponer esa confianza. Yo dudo que en Greenport la acepten nuevamente. Sería muy difícil de explicar todo esto. Así que, ya que está aquí y el doctor Stevens la había aceptado... ...creo que lo mejor será que comience mañana mismo. Gracias, doctora. Debe entender que no le estoy ofreciendo nada permanente. Se necesita un carácter especial para trabajar aquí. Me lo dijo el doctor Stevens. El doctor Stevens creía que... ...la locura no era una ruptura con la realidad... ...sino más bien una serie muy compleja de obsesiones. Los psiquiatras han... ...tratado siempre de retroceder esto. Regresar al paciente a la normalidad. Pero el doctor Stevens creía lo contrario. Él pensaba... ...que estas obsesiones podrían ser presionadas. Forzadas a crecer... ...a tal grado que el paciente tendría que usar su propia fuerza para destruirlas. Pues, es una teoría muy interesante. Aquí vivimos muy sencillamente, señorita Bale. Nuestros pacientes son personas... ...sin amor... ...sin cariño... ...olvidadas. Somos una familia. Su familia. Y todos ayudamos a los quehaceres. Bueno... ...le mostraré su habitación. Solo que no tiene baño propio. Muy amable. Aquí es. Espero que se encuentre cómoda. Ahora tengo muchas cosas que hacer. Mañana podemos empezar con su rutina. Gracias, doctora. Buenas noches. Doctora, ¿dónde están las habitaciones de los pacientes? Están enseguida de la suya y arriba. Como le dije antes. Somos una familia y por eso no hay llaves en ninguna puerta. El doctor Stevens no creía en la relación doctor-paciente. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, cariño. No deberías andar por aquí tú sola. Vete. Vete. Y nunca, nunca regreses. Nunca. ¿Qué? ¿Por qué? No hay ninguna razón. Mujer, hay muchas razones. Mujer, hay muchas razones. Mi nombre es Charlotte. ¿Y el suyo? Sobre la ánida montaña, bajo los rayos del sol, no puede irse a cazar por miedo a los hombrecitos. Mujer, hay muchas razones. No hay tierra. No hay ninguna razón. No hay ninguna razón. Doctor Stephens. Buenos días, Harriet. Aquí hay parte de nuestra pequeña familia. Ya después tendrá la oportunidad de conocerlos a todos. Danny, pórtate bien. Pues es verdad. El doctor Stephen me dice lo que quiere. Sam. Estaba triste esta mañana. ¿Por qué estaba triste, Sam? Porque ahora todo ha cambiado. Como la señorita Charlotte y algunos otros. Mi bebé tiene mucho sueño. Mucho sueño. Charlotte se apellida Belle. Debes llamarla señorita Belle. El doctor le llama señorita Charlotte. Él estaba muy preocupado. Ya cállate, Sam. Déjame sola. Sam. Jay no se despidió de ti. No era tu amiga. Sam, ya es hora. ¿Estás listo? Sargento. ¿Tengo que hacerlo? Ajá. Está bien. El prisionero está adentro. Haz guardia en la puerta. Está bien, sargento. ¿Dónde quiere que me ponga aquí? Así es. Y no te vayas. Sargento. ¿Va a regresar? Ese es Danny. ¿Sí? La guardia está puesta. Jennifer. Sí. El prisionero está seguro. Gracias, sargento. ¿Es el amigo de Sam, Jeffrey? Sí. Lo llamamos sargento. Un caso difícil. Guerra. Él fue o es un verdadero sargento. Perdió su pelotón en combate por algo que él hizo. Su prisionero, como él lo llama, es Jennifer Downey. Quiero que la observe cuidadosamente. Esté cerca de ella. Ha habido veces que ha tratado de escapar. ¿Escapar? Como diría el sargento, quebrantamiento de encierro. Sam, te he dicho que no interrumpas cuando estoy ocupada. Pero dime, ¿qué quieres que haga con...? Sam, ya hablaremos de eso más tarde. Ahora vete. ¿Y él es Sam? Sam... Sam es un niño adorable. Fue paciente del doctor muchos años. El doctor lo operó hace tres o cuatro años. Mmm... El doctor Stephen me permitió asistir en la operación. Trabajando en el lóbulo frontal dejó a Sam completamente inofensivo y con mentalidad de ocho años. Esa fue la última operación que hizo el doctor. Y es por esa operación que el doctor Stephen dejó la cirugía, por su obsesión de su teoría de desarrollo. Háblame de Alison King. Alison... Alison... Alison tiene un pasado muy triste. Ella era muy apegada a su padre, tenía trece años cuando él murió. Su madre volvió a casarse con un hombre que Alison adoraba y él las abandonó. Y ese fue el comienzo de la lista. Alison trató de amar a otros hombres, ellos fueron crueles con ella y la dejaron y casi se dio por vencida. Es un caso clásico, ¿verdad? Entonces ella conoció a un hombre. Pensó que era perfecto. Él la amaba y vivieron juntos. Pero él la usó. La vendió a otros hombres por amor a él, aceptó eso, pero entonces... Ya. Llegó alguien más joven, más bonita y él la echó de su lado. Ese fue el final. ¿Y cuál es su actitud ahora? Necesita amor. Desesperadamente. De quien sea. De todos. ¿Y los otros? Harriet y el señor Cameron. El juez Cameron. Mi nombre es... Oliver W. Cameron. Juris consulto. Adjudicador de la corte. Doctor en jurisprudencia. ¿Qué haces en mi habitación? Bueno, solo vine a hacerte compañía. ¿No te agrada? Te quiero tanto. ¿Qué es ese olor? Fresas. ¿Te gustan las fresas? Las fresas son del color de la sangre. Ah. Pruébame, por favor. Pruébame. Puedo hacer lo que tú quieras. Pensar en lo carnal es la muerte. ¡Vamos! ¡Me gustan las fresas! ¡Me gustan! ¡Suscríbete tu maldidad! ¡Estás obscena! ¡Col vård! ¡Suscríbete tu maldاط! ...porque eres tan tan pura. Eres gracioso, maravilloso, mirad a ti. Pero no puedes alcanzar. No puedes alcanzar, no puedes amar, no puedes hacerlo. ¡Pero no puedo! El rechazo puede ser una experiencia muy dolorosa. Bueno, le diré de los otros después. Por ahora quisiera que empezara con la señora Cullingham. Ah, sí, la señora Cullingham es la que sufre alucinaciones. Ah, ella tiene un interés increíble en las palabras. ¿Por qué no la lleva a caminar? Le gustan mucho las flores. A veces cree que son sus hijos. Es hermoso aquí, ¿no lo cree señora Cullingham? ¿Sabe usted seguido? Eres tú la que necesita salir. Ah, sí, lo recuerdo. ¿Iba usted a decirme por qué? Oh, sobre la árida montaña, bajo los rayos del sol, no puede irse a cazar, por miedo a los hombrecitos. Oh, Bobby, Elvin. ¿Operadora? 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 Ah, Sam, no te oí entrar. El Dr. Stephens ya no habla por teléfono. Sam, yo sé lo mucho que te quería el Dr. Stephens. El Dr. Stephens quiere que seamos felices. Él me lo dijo. Sam, yo entiendo que para ti el Dr. Stephens aún existe. Ah, Charlotte. Ya olvidé lo que me dijo el Dr. Stephens. Ah, yo lo sabía. Está bien, yo te entiendo, yo te entiendo. ¿Pasley? Siento molestarla cuando está ocupada. Está bien, siéntese. Es acerca de mi teléfono. Bueno, los pacientes la respetan. Eso es lo principal. Se habrá dado cuenta que lo importante para ellos son los detalles, especialmente para Danny, por supuesto, Sam. Usted quiere mucho a Sam, ¿verdad? Sí, mucho. También al Dr. Stephens lo quería mucho. Sam no es inteligente, pero tiene muy buenos sentimientos. Más profundos que los nuestros. Doctora Masters. No se asuste. Es Jennifer. Últimamente se ha hecho muy introvertida y me gusta que esté conmigo. Es un caso perdido, ¿verdad? ¿Un caso perdido? El decir eso sería como darse por vencida y eso jamás. Nadie está perdido. Siempre vamos mejorando. Sí, por supuesto. No me malinterprete. No, yo comprendo. Bueno, es hora de dormir. Le prometí a Sam que le leería. ¿Le importaría quedarse con los otros? No, por supuesto que no. Doctora Masters, le suplico que me disculpe por lo que le dije de Jennifer. Es solo que aún no se acostumbra a nuestra familia, señorita Bale. Algún día se llevará con ellos como hermanos. Buenas noches. Buenas noches. Doctora Masters, antes de que se me olvide, quería decirle que mi teléfono no funciona y quería saber si usted también tiene el mismo problema. Bueno, suele suceder, pero me encargaré de eso. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Harriet. Está dormida. Ya es hora de que tú también duermas. Hasta mañana. Ya es muy tarde, señora Calingham. Me gustó la caminata por el jardín, ¿verdad? Sí, me gustó. Pues no se sorprenda si no volvemos a ir. No le moleste que la observe. Ha manejado muy bien a la señora Calingham. Mejor que las demás. No le moleste que la no le moleste que la no le moleste que la mire, debe comprender que nuestra familia es de personas que no conocen límites. Incluso los límites del dolor. Cuando ella hizo esto, se encontraba en un estado muy alejado de los sentimientos físicos. Lo que más me preocupa es toda la sangre que perdió. Está muy débil. No resisto lo suficiente, ¿verdad? Lo siento. Es que solo de pensar en eso... Tal vez estaba alucinada. Sí. Autoinfección de dolor, autodestrucción. Algunas veces eso indica que el paciente ha trascendido su cuerpo. ¿Qué hubiera hecho el doctor Stephens en este caso? Exactamente lo que estoy haciendo. Prestarle la menor atención posible. Ya se le dio tratamiento. Ahora tiene que aceptar lo que hizo. Por ahora... No hablaré de esto con los demás. Doctora Masters... ¿Usted nunca se asusta? Siempre estoy asustada. Hola. ¿Hay alguien aquí? Hola. Hola. ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Creo que no hemos sido presentados. Bueno, yo soy de la compañía de teléfonos. Me llamo Ray. Pobre señora. Espero que no sea contagioso. Ustedes tienen problemas con el teléfono. ¿Podría enseñarme dónde está el equipo? ¿De qué problema está usted hablando? Bueno, aún no lo sé. Es algo relacionado con la corriente. Olvídelo, yo lo encontraré. Oiga, ¿y por qué no llamaron? Me refiero a lo del teléfono. No está funcionando. Mi nombre es... Oliver... W. Cameron. Jurisconsulto. Adjudicador de la corte. Doctor en jurisprudencia. Bueno, ese debe ser un gran problema. ¿Qué le comieron la lengua a los ratones? Se lo advierto. Escuche el consejo de la señora. ¿Qué dijo? Ella dijo... Que su presencia aquí representa un gran peligro. Señora, cuánto lo siento. No tiene lengua. Objeción rechazada. Esto es... Inmaterial. Irrelevante. Y... Fuera de orden. Así que los dejan andar sueltos por aquí, ¿eh? Oiga, amigo. ¿Qué tal si me regresa eso? ¿Eh? Eh... Lo conduciré hasta mi despacho. No, 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 no. Así está bien. Mire. Le diré lo que haremos. Ustedes solo esperenme aquí, ¿eh? Y yo... Iré a buscar el equipo. ¿Está bien? Y si no regreso en tres minutos... Se pueden... Se pueden ir a esconder. ¿Está bien? Señora. Es un virus horrible el que tiene. ¿Quién es usted y cómo entró en este edificio? Espere. Espere un momento. Primero, dígame. ¿De qué... ...lado está usted? ¿De este o de este? No sé de qué me está hablando. Quiero que conteste a mi pregunta. Lo siento, doctora, pero es que... Bueno, tiene aquí tanta gente loca que, bueno, usted sabe. ¿Qué es exactamente lo que viene a hacer aquí? El teléfono. Hemos estado recibiendo extrañas señales en su línea y... ...pues vine a ver. Lo haré tan rápido como pueda y me largaré. ¿Por qué no se me informó de que vendría? ¿Y cómo puede informarle? ¿No sirve su teléfono? Tiene porteros en cada puerta y yo una recepcionista que no tiene lengua. ¿Qué quería que hiciera? Son muchas impertinencias. No tiene derecho a entrar a este edificio sin mi permiso. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Vine a componer el teléfono. ¿Quiere que componga el teléfono o no quiere que lo componga? A mí no me interesa. Es solo mi trabajo. Manejé durante una hora para llegar aquí. Usted dígame. Está bien, por aquí. Voy a arreglar esto lo más pronto posible y me iré. No la volveré a molestar jamás. El alambrado está en el armario. Por favor, no se aleje de aquí. Yo regresaré para acompañarla a la salida. Y no quiero que tenga nada que ver con ninguno de los pacientes. ¿Me entendió? Lo que usted diga. Yo solo trato de ayudar, doctora. Hola. Estoy arreglando el teléfono. No le llevará mucho tiempo, ¿eh? No. La línea tiene problemas. Me tomará un minuto. Usted... Usted me entiende. ¿Sabe? Yo viví en un lugar donde el empleado del teléfono iba muy seguido. ¿Sí? Así de mal, ¿eh? Así de bien. Pensé que se refería a que tenía problemas con el teléfono. No, yo no tenía teléfono. ¿Quién te dejó entrar, cariño? No sé quién es. Creo que es doctora. ¿Te dejó entrar? Sí, más o menos. Ella es la jefa, ¿verdad? Eres muy guapo. ¿Cómo te llamas? Oye, yo solo soy el que repara el teléfono. No tengas miedo. Mira, nena. Eres... Eres una muchacha. Muy bonita y todo, pero... Pero yo no puedo. No, no aquí. Estate quieta. No debo estar hablando contigo. No tengas miedo. No te la deseo, señor. Tú me amas. Tú me amas. Dilo. All right, Olivia. I love you. Now, Canada. Oh, you love me. You do love me. Oh, I'm a princess. Oh, I'm a princess to men. They can't turn away from me. They grasp me and kiss my blood. Don't push me away! You said you loved me. You said that you loved me. Cut it out. Love is pure. Love is grace. Love is strength. You love me. Your love is pure. You'll always love me. Love is pure. Tengo un secreto. Tengo un secreto hoy. Solo se lo diré a la señorita Charlotte. Está muy bien, señora Cullingham. Pero necesita descansar. Ha estado levantada mucho rato. No me acusarás, ¿verdad, Danny? Sí. No me vas a acusar, ¿verdad? No me acusarás, ¿eh, Danny? No me acusarás, ¿verdad? Ha, ha, stop it, no yo. Jennifer, stop it, stop it, Jennifer! Stop it, stop it, no helped me. ¡No! ¡Alecina! ¡No me! ¡No me! ¡No me! ¡Stop it! ¡No me! ¡No me! Jennifer ya está bien. No sé qué le pasó. ¿Por qué lo hizo, doctora? Usted me había dicho que era muy retraída. Fue una reacción de su condición real. Doctora Masters, tal vez no debía haber venido nunca. No creo que venga al caso a hablar de que se marche, señorita Bailey. ¿Se le olvida que usted quería trabajar aquí y tuve que hacer arreglos especiales para que se quedara? Si me hubiera dado cuenta entonces de lo que sea, ahora le aseguro que... Yo soy aquí la doctora y usted la enfermera y yo decido lo que usted hará. Ya... ya estoy bien. Solo necesito descansar un poco. Muchos cadáveres dejaron su carroña. Muchos vivos. Muchos de pálida piel. Abandonados para que el águila blanca los destrozara. Abandonados. Para que un... Cuervo los rindiera. Y dejados... Para que los buitres de la guerra... Se hastiaran con ellos. La bestia gris. El lobo de los salvajes. ¡Qué bonita canción! El doctor va a ayudarlo, juez Cameron. Basura. El doctor va a ayudarle. Masters no puede darme nada. No estoy hablando de Dini. Dudo que sepas de lo que estás hablando. ¿Qué? Quisiera que te fueras. Pero el doctor Stephens conoce a la señorita Charlotte. Y la señorita Charlotte conoce al doctor Stephen. Eso es bueno. Él la va a ayudar también. Él no quiere que ella esté ahora aquí. Pero Dini la quiere. Ella me lo dijo. Por supuesto que Masters no quiere que Bill se vaya, idiota. A veces... El doctor Stephens me habla de la señorita Charlotte. Yo maté al doctor Stephens. Con mi hacha. Sam. Sam. ¿Qué estás haciendo aquí? Aún no has terminado tus quehaceres. Quiero que vayas a barrer la cocina. ¿Y después me daré una paleta? Sí, te daré una paleta. Qué lindo es Sam. ¿No es verdad, juez? Sin pasado, sin futuro, solo el presente. Para él el doctor Stephen siempre estará presente. Ojalá que pudiéramos sentirlo así. ¿Juez? Juez, el suelo está sucio. Es su responsabilidad tener la habitación limpia. Quiero que se encargue de eso ahora. Dio. 0. La habitación. ¿Vas tenido un gran bebé? ¿Vas, chico? ¿Era es mi bebé? ¿Juez, me siento que te desculpe? ¿Vas a ver? ¿ Thinking de todo eso es un gran bebé? ¿Bébé? ¿Qué piensas? ¿Juez? ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? 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 ? ¿Qué? 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 Señora Carlingham, ¿qué está haciendo aquí? Señora Carlingham, ¿quién le hizo eso? Su lengua. ¿Quién? ¿Fue en Masters? Dios mío. ¿Entonces es cierto que es una paciente? Una paciente, don Doctor Stevens. Dios mío. No. Juez. Allison. Allison me lo dijo todo. Es cierto lo de Masters. ¿Ya lo sabe? Quiero oír lo de todos ustedes. Pero ya lo sabe. Ya es tarde. Nosotros sabemos de usted. ¿De mí? Se nos ha informado acerca de usted. El veredicto ha sido unánime. Usted también es una paciente. No. 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 No es cierto. Tengo que salir de aquí. Dios mío. También la mataste. ¿Cómo mataste a mi hombre? Y él dijo que me amaba. Geraldine. Él me amaba. te... te... te daré algo para que puedas dormir. Vete a tu habitación. no. No. No iré a ninguna parte. No dejaré que me toques. Ya sabemos todo acerca de ti. Todo tu juego de doctora se acabó. Sí. Así es. Le dije a la señorita Bailey. Ya lo sabe. ¿Qué es lo que sabe? ¿Sabe lo que trabajé? Lo que me entrené... para ser la mejor. Y lo fui. Excepto... por una... vida insignificante. Un error. pude salvar a miles. Y viví... para ayudar... a todos. Te ayudaré, Allison. Extiende tu brazo. ¿Cuándo me dijiste que ella también era paciente? Tu brazo. ¡No me toques con eso! No debiste hacer eso. Ahora no puedo dormir. No. Tengo que cuidar... a mis pacientes. Operadora. ¿Por qué no funciona? Es incómodo, Allison. No puedo salir de aquí. Es imposible. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ya todo está bien. No se preocupe. Dios mío. Está bien. ¿Qué va a pasar? Te lo dije. Ya no tiene que preocuparse por ella. ¿Qué le has hecho? No se preocupe. Ya me encargué de todo. Allison, dime qué hiciste. Eso ya no importa ahora. Me voy a ir. ¿Te vas a ir? ¿De qué estás hablando, Allison? Él me va a llevar de aquí. Aún me ama. Me lo ha dicho. Eso. No. 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 ¡No! 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 Elizabeth. Elizabeth. You shouldn't interrupt us on our wedding night. ¿Hay alguien en esta habitación? ¿Hay alguien en esta habitación? ¡Oh Dios! Sargento, sargento, gracias a Dios que está aquí, sargento soy yo, 23 horas, ya viene Sam, sargento sabe quién soy yo, tengo órdenes, sargento, sargento, ¿hay algún sótano en este edificio o una puerta de salida? Tenemos que salir de aquí Llegarán pronto, vaya a su puesto Eres tú Sam He estado buscándola Tome ¿Qué quiere? El doctor Stephen dijo que la leyera No, Sam Léala, señorita Charlotte El doctor... El doctor está vivo Sí, Sam ¿Cómo es posible? ¡Ay, esto es un... es un milagro, Sam! ¡Sam! ¿Dónde está? ¿Quién? La paciente, la señorita Bale Dijo que tenía que salir de aquí Oh, no, no Yo... yo la quiero ayudar Ella está enferma Es demasiado tarde Ya se hizo el juicio El veredicto Culpable ¿Quién es usted para decidir? Soy la doctora y mando aquí La corte ha tomado una decisión Usted ya no manda aquí Yo mando ¡Yo mando! Yo soy quien da privilegios Aún después de lo que le hizo Al doctor Stephen Le permití que se quedara Con sus juguetes ¿Y eso qué tiene que ver? ¿Qué llevaré? ¡Me lo llevaré! ¡Y lo encerraré en su habitación! ¿Dónde está ella? Mi nombre es... Oliver W. Cameron ¿Dónde está? Mi nombre es... Oliver W. Cameron ¡Ah! 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 ¿Sam? 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 ¿ammá? ¡No! Oh, my god! ¡No! ¡ No! ¡No! El santo que cura lo incurable. ¡Una autoridad suprema! Solo los que tienen fe pueden vivir aquí. Y a ti te falta esa fe para poder vivir aquí. Dine, ¿ella es mala? ¡Ah! ¡Está enferma! ¡Lo ha matado! ¡Llévala! ¡Arriba! ¡Ay, no, Sam! ¡Por favor! ¡Ayúdame, Sam! ¡Hay que corregir su conciencia! ¡Ay, no, Sam! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡No, no, Sam! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame, no, Sam! ¡Ayúdame, no, Sam! ¡Ayúdame, no, Sam! ¡Ayúdame, no, no! ¡Ayúdame, Sam, por favor! ¡Sam, trata de ayudarme! ¡Dimi está loca! ¡Ay, Diana, Dimi! ¡Sam, trata de entender! ¡Dimi no te quiere! ¡Quiere matarte! ¡Quiere matarme a mí también! ¡Quiereslo, por favor! ¡Tú tomaste mi barquito y mataste al Dr. Stephen! ¡Eres mala! ¡No, Sam, por favor, créeme, no! ¡Sam, por favor, ayúdame! ¿Sam? ¡Sam, ella está muy enferma! ¡Enferma! ¡Y desquiciada! ¡Tenemos que ayudarla, Sam! ¡Hay que abrir! ¡Y cortar la enfermedad! ¡Retornarle la inocencia! ¡No, sonverde! ¿Cómo datному? ¡Retornarle laσcón, por favor, créeme, no! ¡No, emberto! ¡No, emberto! ¡Sam! 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 What do you want? What are you doing? I'm in charge here. I'm in charge here. I tell you to go. I'm in charge here. Sam, no se puede salir de aquí. Yo traté de escapar, pero ella cerró las puertas. Todas las ventanas tienen barras. Yo la guiaré, señorita Charlotte. Vamos, vamos. Sam, Sam, somos libres. Vamos pronto, vámonos, Sam. Vayaup, sen te göre sen. Oh! 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no.